¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super, no sin antes decirles como siempre que se suscriban, compartan, comenten y activen la campana de notificaciones donde dice todas, miren la sección, vídeos del canal que ya tenemos muchos temas que les puede interesar y que ya hemos desarrollado, déjanos tu poderosísimo like que es costumbre y señores pues, todo esto es gratis, así que háganlo mantengan pendientesitos de todo lo que se publique porque a veces YouTube no les notifica entonces, por eso se les dice todo eso Señores ¿Empezamos con las marchas? Sí señores, lo que pasa es que no van a ser mañana ni en 15 días En enero del próximo año empezamos con las marchas independentistas ¿Qué dijo? Se está hablando entre mucha gente, se está organizando, son reuniones ya muy grandes de 100 personas y todo, esto está miedoso ya como diríamos por acá Entonces las marchas las empezamos a programar para finales de los próximos mes de enero, febrero y marzo Para las fechas finales, un mes, o sea se empieza y a la mes la siguiente y al mes la última gran marcha y unos plantones que se van a hacer pedagógicos ¿Pueden haber plantones este año? Sí señores, así que estén pendientes en donde nos pueden acompañar para que hagan presencia claramente eso con toda la seguridad de las autoridades porque ya todo eso está notificado eso son garantías precisamente de la constitución entonces súper importante decirles eso para los que están pendientes de eso igual pero las marchas señores empiezan en forma, van a ser multitudinarias en toda Antioquia no solamente en Medellín, no es que cojan buses del Urabá o del Bajo Cauca y se vengan para Medellín a esas marchas, no se van a hacer en toda Antioquia y en todos los municipios donde llegue el mensaje hasta el día de las marchas y así hasta que se finalicen, para realmente que Antioquia ya para esas fechas haya despertado de su letargo porque el regaño pasado no queda ahí señores, eso hay que seguirlo instando porque hay muchos países que yo no sé, están como perdiditos en el tiempo no saben en qué estamos y por qué estamos haciendo esto y que de todas formas eso es algo que, cierto, los va a beneficiar a todos entonces señores, esto es por toda la sociedad entonces las marchas empiezan, son marchas que iniciarían desde cierto punto hasta cierto punto eso aún no se ha tratado pero se empiezan a anunciar que van a haber marchas con mucho tiempo de anticipación se les dice, señores atentos que ya van a haber marchas para que se preparen, nada de banderas de tricolores, nada todo señores relacionado a la independencia y seguros a lo que van a marchar, cierto claro que hay riesgo de todo señores, no hay riesgo, tranquilos el único riesgo es que usted no sepa identificar un infiltrado pues si así es que a eso vamos pero el paisa pues claramente ya está listo a qué va a ir y toda Antioquia empieza a marchar por la independencia desde el próximo enero del 2024 ¿por qué dices esto faltando un siglo? señores, porque hay que hacer el trabajo pedagógico usted no puede cuadrar a una persona y esperar que en dos o tres días o cuatro ya esté listo no, usted va y por eso se les convoca a los grupos de whatsapp para que ingresen, para que hagan preguntas para que compartan información independentista no de Petro y no dice que la marcha del no sé dónde, eso a nosotros no nos importa es relacionado con el tema de independencia ¿ya? porque estamos hartos de esta politiquería, centralismo peleas entre guerrillos y paracos y de todo el mundo no señores, aquí estamos los ciudadanos que nos vamos a independizar y a formar un futuro distinto para todos ¿cierto? y claramente todos los arrepentidos pueden estar ¿cierto? pero señores, inicialmente esto despegas con la gente que sí quiere la independencia entonces, desde ya se les dice marchas por toda Antioquia, sus principales ciudades Medellín, Río Negro, ¿cierto? Caucasia, Apartado, Turbo, Caucasia y Yarumal se priorizan esas seis ciudades en Antioquia para que se inicie precisamente con esos planes para que coordinemos el resto para las marchas de enero que serán brutales así tienen que ser en caso tal que no señores pues, quién sabe qué pasó eso se analiza en su momento pero ya eso está programado y se decreta que así tiene que ser y que le llegue precisamente el mensaje a todos esos que aún no les ha llegado y que es hora precisamente de marchar por lo que siempre hemos sido una nación que busca ser un estado independiente con sus propias reglas y desligado totalmente de este país que ya no le dio garantías a Antioquia entonces, ahí estamos señores atentos a que participen en esas marchas desde ya se les dice atentos, atentos, atentos a nuestras redes a todo lo que se les publique e ingresen a los equipos de trabajo claramente eso tiene un filtro de control y seguridad pero señores aquí se está anunciándoles y cumpliéndoles con decirles prepárense que nos fuimos a las calles de toda Antioquia y por un tiempo importante hasta que declaremos la independencia absoluta señores espero que les haya gustado los pillo entonces en la caja de comentarios muchísimas gracias ¡Gracias!